Linterna, linterna, linterna. A ver, linterna para... Linterna para... ¿Vas a bajar? Sí. Vamos. A un almirazo. A ver, che, va. Toma una jolanda. Ay, qué bestia, se siente horrible acá, se siente caliente. ¡Brother! ¡Comenzó! ¿Qué pasa? ¡Comenzó! Está muy caliente. Mira, hay un cambio de temperatura horrible. ¿Alguien quiere comprobarlo? Mira, mira, alguien que esté arriba, baje. A ver. Está haciendo frío. No, 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 baje. ¡Ah, la bajó todo! Qué jodido. Y con foto y todo, ya ganó. Sienta, es caliente. Está caliente. ¿Están acá? ¿No es al revés cuando hay frío? Acá, hay algo acá. ¿No es cuando hay frío? No, es cuando... Alguien tiene una radio. Alguien tiene una radio. Lo curioso de esta guada es que no solamente pueden tener al lado frío, sino que ellos son capaces de cambiar todo el estado de la temperatura. Como les da la gana. Generalmente esto se representa porque ahí hay algo, son muchos. Alguien puede tomar foto. Yo no siento nada. No, tendrías que revisarlas bien porque... Mira, mira. Voy a borrar. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias.